El 13 de julio de 1953, Colombia fue testigo de cómo por primera vez liberales y conservadores tuvieron un mismo objetivo, Rojas Pinilla, el único dictador colombiano del siglo XX. El partido conservador parte de principios de tradición, propiedad privada y catolicismo, a diferencia del partido liberal que privilegia el bien público ante el bien particular. Sin embargo, ambos clamaban una misma solución. General, salve usted la patria. Entonces fue cuando determiné salvar a Colombia de la anarquía y comprometer todas mis fuerzas y mi honor militar y caballero en la empresa de revivir a la patria con la conciencia tranquila de haber hecho cuanto me fue humanamente posible para que esta situación no se produjera. Olga Cardoso, testigo presencial de la época, revive cómo fueron los hechos. Se reunió todo el mundo y se oían pasar aviones y todo el mundo estaba perfectamente feliz. Dichoso, dichoso porque tal vez iban a dejar de perseguir a los liberales y se notaba que iba a haber un cambio y todo el mundo estaba perfectamente feliz. Cuatro años después, esta esperanza se convierte una vez más en otro recuerdo amargo de la colectividad colombiana. ¿Cuáles fueron los hechos que vivió la nación para que Rojas tuviera que abandonar la presidencia sin ningún sector de la sociedad a su favor? Para este momento, la violencia bipartidista se convirtió en un elemento permanente y sin vuelta atrás. La suma del terror que propiciaban los grupos guerrilleros subraya sin duda la difícil realidad que están viviendo los colombianos. El historiador César Torres comenta sobre las políticas de ultraderecha. En 1946, Mariano Ospina Pérez llega a ser presidente de la República. Luego lo va a suceder Laureano Gómez Castro. Y este periodo que es claramente conservador es uno en el que la violencia se reactiva o se continúa con métodos diferentes y utilizando armas políticas de variada índole. Por ejemplo, se utilizó la policía, se utilizó las Fuerzas Armadas como instrumento para golpear al pueblo y como instrumento de partido. Es decir, las Fuerzas Armadas no eran las Fuerzas Armadas del Estado, sino las Fuerzas Armadas del Partido Conservador. Lo único que sé es que perseguían a los liberales en los púlpitos. Eso lo echaban, eso sí lo vi en algún púlpito, echar contra los liberales en muchas partes. Decían que era correcto matar liberales. Estas medidas no solo aumentan la violencia, sino que también dividen al Partido Conservador y le dejan a Laureano Gómez el seudónimo de El Monstruo. El 13 de junio, el general Rojas Pinilla se dispone a viajar a Estados Unidos para representar a Colombia ante las Naciones Unidas. Mientras tanto, Laureano Gómez se enfrenta a las críticas de su gobierno presidencial. La voz de la institución militar en estos hechos se narra a través del coronel Nicéforo Hernández. Él había sido nombrado para una comisión en el exterior, efectivamente, y los mismos subalternos se encargan de decirle que no viajara porque era naturalmente para poderlo excluir de una posible posibilidad de que él asumiera el poder, de que él estuviera, digamos, manejando el país en esa situación tan difícil y tan crítica que había en ese momento. El general Rojas cancela sus planes y aquel momento de la historia queda marcado como el día en que Colombia fue gobernada por tres presidentes. El que había sido elegido por sufragio universal, el que lo había reemplazado, el que había reemplazado a Laureano Gómez, que era Roberto Urtaneta Arbeláez, de Sonoma Corriente, quien era quien ejercía el cargo en el momento en que se produce el ascenso al poder del general Rojas Pinilla. Incluso el general Rojas Pinilla habló con Roberto Urtaneta Arbeláez para decirle, doctor, usted siga con el cargo, siga ejerciendo la presidencia de la república. Y Roberto Urtaneta Arbeláez le dice, no, yo no, en estas condiciones yo no puedo aceptar la presidencia de la república. Y es cuando Rojas Pinilla asciende al poder. La suerte de Colombia está en manos de Rojas Pinilla. Una vez al mando, enuncia la frase que lo hará ser recordado hasta hoy. No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político. Paz, justicia y libertad. Gustavo Rojas Pinilla nació en Tunja en el año de 1903. Al cumplir 17 años, inicia su formación en la Escuela de Cadetes de Bogotá y continúa sus estudios en Estados Unidos para obtener 10 años más tarde el título en Ingeniero Civil. Desde 1932 se vinculó a tareas de orden militar dentro del gobierno. Y paradójicamente fue durante el gobierno de Gómez que alcanzó su máxima popularidad dentro de las Fuerzas Armadas. El protagonismo de Rojas Pinilla viene de tiempo atrás. En su carrera como oficial de las Fuerzas Armadas, del arma de ingenieros. Eso ya le vale un protagonismo, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino dentro de ciertos sectores de la élite colombiana liberal conservadora. El 15 de junio de 1953, los periódicos empiezan a escribir la nueva historia de Colombia. El gobierno del general Rojas Pinilla ha sido legitimado. Rojas cuenta con el apoyo de los expresidentes conservadores Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez y de los políticos Gilberto Alzate Abendaño, Lucio Pavón Núñez y otros que le ofrecen su respaldo. Llegó al poder mediante la situación que se presentó del vacío y la proposición que le hicieron los mismos dirigentes políticos en ese momento. Además, naturalmente, del aprecio y del respeto que tenía esos subalternos, que naturalmente defendieron su posición porque era una posición muy patriótica y esa posición patriótica era la que quería toda la nación. Entonces, Rojas Pinilla llega al poder con la anuencia del Partido Liberal, con la dirección nacional liberal de Alfonso López Pumarejo, de Carlos Gerard Restrepo y Eduardo Santos. Eso es fundamental porque fue un golpe de Estado amparado, sustentado y tutelado por el Partido Liberal. De modo tal que Rojas Pinilla llega en ese momento para calmar los odios entre los colombianos. Humberto Librado, desde el campo de los estudios políticos, nos explica el contexto de Colombia durante los años de Rojas en el poder. El Partido Liberal de Alfonso López Pumarejo, en el 53, quiere decir vamos a seis meses. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es Daniel Espino Pérez, muere sus fichas. Complacido por sus fuertes alianzas, solo había algo que le faltaba al general Rojas, el amor del pueblo. Esta relación inició fuertemente con la gestión de amnistía de los guerrilleros, que al entregar las armas, crearon la esperanza de alcanzar la tranquilidad dentro de la nación. El presidente Rojas Pinilla, cuando toma el poder el 13 de junio, una de sus primeras manifestaciones públicas fue la necesidad de que el país cesara en la violencia y que no hubiera más derramamiento de sangre entre los colombianos. Por lo tanto, la bandera principal de su primer año de gobierno fue la desmovilización de las guerrillas. Fue realmente providencial la llegada del general Rojas Pinilla al poder para llevar a cabo estos contactos con las guerrillas y convencerlos de que se entregaran, entregaran las armas y se sometieran a la justicia. Eso es lo que hace el general Rojas Pinilla y por esto se va cimentando en poco tiempo la paz en todas las regiones del país en donde existía la violencia. La paz obtenida mejora la relación de Rojas Pinilla con el pueblo y se termina de consolidar con los beneficios que llegarían gracias a la creación de la Confederación Nacional del Trabajo. Asimismo, para sorpresa de todos los representantes políticos y las élites económicas, Rojas Pinilla decide implementar un impuesto sobre el patrimonio. La obra del Ministerio de Hacienda y de aquellos que pretendían imponer un tipo de modelo económico específico en su propio beneficio no es positivo, el balance no es positivo. Tras un año de gobierno y con más aciertos que desaciertos, el presidente Rojas Pinilla celebra con gran esfuerzo el aniversario de su gobierno militar con la llegada de la televisión al país. El anterior acontecimiento cambia radicalmente la historia del desarrollo de los medios de comunicación en el país y quedaría en la memoria de todos los colombianos. El 4 de agosto de este mismo año es reelegido hasta 1958 por la Asamblea Nacional Constituyente. Se da paso para la creación de la Secretaría Nacional de Asistencia Social y Protección Infantil. Era la primera vez que se veía de forma tan clara una verdadera preocupación por parte del gobierno frente a las problemáticas de las clases más bajas. Las zonas de Rojas Pinilla son múltiples, sobre todo me parece que tienen ese aspecto importante desde lo unicitario, desde lo visible, para garantizar ese apoyo popular. Es así que otorgar becas, distribuir víveres y vestuario pasan a convertirse en una de las principales formas para ganar popularidad dentro del pueblo. Esta tarea del gobierno estaba a cargo de María Eugenia Rojas, hija del general. Naturalmente que María Eugenia sí contribuyó, yo le he hecho más la, mejor dicho, la responsabilidad de María Eugenia de que aceleró el voto femenino, ¿sí? Por el hecho de que María Eugenia fue quien tomó parte en ese gobierno, pero parte total y decisiva. Una de las preocupaciones naturalmente de Análogas fue la educación. En ese sentido el país ganó muchísimo. Crea también fondos especiales, crea organizaciones especiales para apoyar a aquellos niños especialmente desamparados, entre los cuales se le puede citar Sendas, ¿no? Que dirigió precisamente la hija de él, María Eugenia Rojas de Moreno. ¿Quién se imaginaría que dos años más tarde sería ella misma la que protagonizaría un episodio para muchos de matanza, engaño y sangre? En una de las corridas de toros de 1956 en Bogotá, el público chifla a la nena del general Rojas Pinilla. A los ocho días se cree que el gobierno compra 7 mil boletas para sus detectives y agentes con el fin de vengar el honor de María Eugenia. Pero entonces cuando ella entró, iban a comenzar la chiflada, los soldados que venían, pusieron mirando al público con los fusiles hacia allá, cerraron las puertas. Recuerdo que cogieron a un señor de cada pierna, un soldado, y lo bajaron escaleras abajo, pegándole la cabeza, veía la cabeza en los escalones, ¿sí? Nunca se supo cuántos muertos hubo. El gobierno del general Rojas fue muy cercano al pueblo, muy cercano a los más necesitados. Él estaba muy pendiente de todo, especialmente con aquellas regiones más olvidadas del país. A pesar del incidente en la Plaza de Toros, la preocupación de Rojas Pinilla por el amor del pueblo seguía latente. El gobierno militar responde a esto con la creación de la Siderúrgica de Paz de Río, de la Fundación del Banco Popular y del Instituto Nacional de Abastecimiento, INA. Rojas Pinilla utilizó el Banco Popular con fines específicos de enriquecimiento personal. De modo tal que el Banco Popular, podríamos decir que fue un foco de corrupción y de enriquecimiento ilícito. El júbilo colectivo y el deslumbre frente al nuevo juguete, que era la televisión, dejaron a un lado lo que un mes antes, el 8 de junio de 1954, había sido el primer acto ilegal frente a la sociedad civil. Uriel Gutiérrez fue asesinado por parte del Batallón Colombia durante una marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional hacia la Plaza de Bolívar. A mi esposo, el estudiante que estaba al pie de él, cayó herido, lo hirieron en el estómago y cayó. Es que efectivamente hubo esa masacre estudiantil, debido a ella el general Rojas Pinilla y su propio gobierno pierden credibilidad ante la opinión pública. Comienza a perderse también el apoyo de la Iglesia Católica. Algunos gremios económicos no ven con buena cara el hecho de, mejor, el rumbo que iba tomando el gobierno de Rojas Pinilla. Los soldados, algunos les dispararon así a los estudiantes, otros trataron de disparar un poco más alto. Esta patria que hoy vemos resurgir radiante de sus viejas angustias e incorporarse con rizueña estampa a una vida de paz y de justicia. Seguro de su respaldo, el general Gustavo Rojas Pinilla da inicio a una serie de reformas políticas y crea el acto legislativo número 6 para excluir al Partido Comunista. Realmente ahí hay que producir una cosa, es que el general Gustavo Rojas Pinilla, pese a su discurso muy populista, no era absoluto un socialista ni un hombre de izquierda. Un buen soldado y era un gran patriota. Él no pensó tanto en las alianzas políticas y por tal razón incurrió en ese error, que es un error político, no incluir al Partido Liberal en la organización de su gobierno. Se requería realmente, era una exigencia prácticamente de orden nacional, que existiera esa unidad. Y ese tal vez es el gran error de su carrera política. La prensa escrita en Colombia ha sido víctima del estado de sitio. Tanto el tiempo, el espectador y el siglo son censurados y dejan de circular. La censura de prensa se impuso rápidamente luego del año 53. Un gobierno dictatorial y represivo no puede permitir que hayan voces críticas en torno a las medidas gubernamentales, no puede permitir que haya oposición, no pueden permitir la actividad de los estudiantes ni de los sindicalistas. En ese sentido la censura se ejerció. Allí podemos entonces encontrar otra de las razones por las cuales el gobierno fue perdiendo ese apoyo de los sectores populares y de algunos sectores de la élite. También considero que fue un error del general Rojas permitir que se hiciera este tipo de censura, porque en una democracia realmente debe haber total autonomía de prensa, total autonomía de los medios de comunicación, así todas las críticas sean en contra de ese gobierno. Rojas Pinilla se enfrenta a una guerra contra el reloj. Debía retirarse del poder, pero se resiste a poner fin a ese capítulo en la historia del país. Como último recurso decide modificar la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo una nueva reelección hasta 1962. Finalmente, el Partido Conservador en una unidad no vista desde el gobierno de Gómez lleva a que tanto Urdaneta como López Pumarejo se opusieran a las obras del general Rojas Pinilla. El malestar político de los conservadores no dio espera, y junto con Lleras Camargo como representante del Partido Liberal se organiza el Frente Civil, que tiene como objetivo quitar definitivamente a Rojas Pinilla del poder. Ante este ataque, el general Rojas no se queda atrás y decide conformar un nuevo partido político, un partido incluyente y de base social. De modo tal que este, y sumado a otros hechos como el de las víctimas de la Plaza de Toros y la represión que llevaba a cabo contra los protestantes, contra los sindicatos y contra todo aquello que significara una oposición a su gobierno, van restándole el apoyo del cual él necesitaba para llevar a cabo sus propios proyectos, entre otros el de crear un partido militar. La tercera fuerza fue muy importante, sobre todo porque recogía esas iniciativas que no estaban específicamente planteadas entre los conservadores. Sin embargo el aspecto de su participación y su capacidad política, por lo menos para acceder al poder, pues fue limitada. En los primeros días de mayo de 1957 pasarían a la historia teñidos de inconformidad hacia el gobierno por parte de todas las esferas. La aprobación de una segunda reelección llevó a que la iglesia retirara públicamente cualquier tipo de vinculación con el gobierno. Creo que por lo menos en Bogotá el pueblo, al principio estuvo feliz cuando se hizo el trato con los guerrilleros, pero después ya no, después el pueblo por lo menos en Bogotá, lo que a mí concierne, el pueblo estaba aterrorizado. La paz que había sido buscada con la amnistía de los grupos guerrilleros hacía cuatro años, se sepulta cuando los ex líderes de estos fueron asesinados por el gobierno. Estos hechos y protestas en distintas zonas del país activan un efecto dominó que se había empezado a construir dos años atrás, dejando a su paso parálisis económica, bancos cerrados y crisis industrial. Hay también un deterioro en los precios del café y eso hace que haya una reducción importante de los recursos, pero son elementos que empiezan a considerarse, igual como lo que ocurre en la plaza de todos. Realmente todo eso de los bancos, el banco lo consiguió que cerraran los bancos Alberto Lleras, eso fue totalmente político, mejor dicho él fue el que organizó toda esa parte política que tuvo total respaldo de la ciudadanía. Tras cinco días de infierno, el 10 de mayo de 1957 se convertiría para el general Gustavo Rojas Pinilla en el fin de su mandato presidencial. Tenemos una junta militar, los militares tienen esa capacidad de mantenerse un poco al margen de la guerra entre los guerrilleros y conservadores. El general Rojas Pinilla era una persona muy humana, él no quiso permanecer más en el poder para no ver derramar sangre inocente. A las cuatro de la mañana llegó una llamada diciendo que había renunciado y la gente enloqueció y empezó a salir a esa hora. Nunca he visto en mi vida una cosa parecida o igual a ese día. Los principales centros urbanos celebran el fin de lo que habría de conocerse como la única dictadura del siglo XX en Colombia. Los ataques contra edificios públicos y figuras del gobierno ratifican el inconformismo del pueblo colombiano que ese día creyó haber ganado. Sin embargo, lo que nunca se imaginaron fue que todo desembocaría en el Frente Nacional, que sin duda es el periodo más oscuro de la historia democrática colombiana. El gobierno del general Rojas Pinilla pasó por encima del Estado de Derecho, fue autoritario, fue un gobierno, podemos decir que manejó un gobierno personalista y que gobernaba según sus propios intereses, por eso la pacificación no se logra. Creo que no hubo ninguna participación de la ciudadanía, fue una cosa totalmente cerrada política, no participó nadie, él nombró la Asamblea Constituyente y se eligió nuevo presidente. Además de una persona muy preparada, muy interesada en mantenerse al tanto de todos los conocimientos que existían en la época, él se destaca y descuella mucho en los cargos que va a desarrollar. A veces parece que hay una gran contienda, pero son los mismos, digamos, en un juego político y es cómo se reparten estos que llamamos el pueblo. Hoy, Gustavo Rojas es al mismo tiempo la televisión y la plaza de toros. También es un dictador, un maravilloso presidente vanguardista y un gobierno militar. Ese es Rojas Pinilla, un enigma lleno de historias. Música 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 Música